La biotecnología está transformando el mundo. Si quieres ser parte de esta transformación con uno de los jugadores más importantes del espacio biotecnológico, presta mucha atención a lo que aprenderás en los próximos dos minutos. Estás a punto de descubrir un movimiento que está creando una revolución de bienestar en todo el planeta. En 1888, un investigador médico francés hizo un descubrimiento sorprendente. Reveló una biomolécula contenida en todas las células humanas que puede poseer el secreto de la respuesta inmune e incluso el antienvejecimiento. Pero su verdadero potencial no se descubrió hasta casi un siglo después. En la década de 1960, dos médicos colaboraron en una investigación que descubrió el nutriente que controla la capacidad del cuerpo para aumentar el nivel de esta biomolécula. Esta biomolécula es esencial para la resistencia, la preservación de la juventud y lo que es más importante, un sistema inmunológico fuerte, saludable y eficaz. Esta investigación inicial demostró efectos espectaculares, lo suficientemente notables como para permitir estudios en humanos. Los resultados de las pruebas fueron tan exitosos que en 1996 se formó una de las primeras empresas de biotecnología del planeta, utilizando el modelo comercial de venta directa para darlos a conocer al mundo. Desde entonces, esta empresa pionera en biotecnología ha desarrollado una sólida relación de trabajo con numerosas universidades, laboratorios y otros socios de investigación en todo el mundo. Esta investigación, respaldada por numerosos estudios desde entonces, condujo al desarrollo del Protocolo de Fortalecimiento Inmunológico, o PFI, patentado por la empresa. La filosofía detrás del PFI es simple pero profunda, darle a tu cuerpo los nutrientes óptimos para liberar los poderes de regeneración que posee. Los productos desarrollados bajo este protocolo tienen un nivel de eficacia tan alto que son utilizados por algunos de los atletas de élite más exitosos del mundo. Ahora, gracias a la expansión internacional, una nueva planta de producción de vanguardia y una creciente demanda del mercado, existe una lucrativa oportunidad de negocio. Si tienes la visión de un trabajo paralelo o una nueva carrera llevando bienestar al mundo, comunícate con la persona que te envió el enlace a este video. ¡Chau! Bueno, siempre se ha utilizado este video. ¡Chau!